qué tal gente soy nacho el pela bienvenidos a mi canal bienvenidos a una nueva reacción bueno pasó algo que realmente no esperaba nk profeta anunció en sus historias que se venían noventa y seis barras así que vamos a disfrutar de esas noventa y seis barras y acá me entero que también estás en pi y 47 sempi como dije antes es uno de los raperos que más me atraen de como de la camada nueva que estoy conociendo y 47 no lo conozco así que vamos a disfrutar de este rap venezolano tan lindo y que tan tanto quiero no con instrumentales muy interesantes y sobre todo con barras mucha barra y flow así que vamos a ver qué onda realmente no sé si esto es una tiradera para residente o es el hecho de demostrar que aprenda un poquito no de hacer una demostración para que los chicos aprendan así que vamos a ver qué onda mucho amor y mucho respeto para nk para ser p y para 47 las mejores barras del hip-hop en español se escriben en venezuela es siempre por ser en ica tras madrugadas trasnochado cansado y con fiebre les siento escribir hasta que mi alma lo celebre por más que tenga jamás muestro mi punto de quiebre sólo adelanto camino y no acepto el vino de liebres procesos tras procesos enseñanzas y visión pagando estudios de grabación trabajando construcción 5 toques seguidos con el mismo pantalón la primera paga de mi show la cobre en prisión y no estando preso sino contratado en un momento de mi vida en que me encontré atado la necesidad normalmente crea monstruos marginados y conmigo casi tiene el mismo resultado he sepultado etapas de cerrados ciclos entendí que la verdad suena mejor detrás de un micro sangre sudor y lágrimas pero por litros le dieron a mi tempestad la voluntad de escribir sin filtros por eso soy tan tosco a veces y me disculpo porque por quien se creyó indispensable ahora soy un pulpo produzco edito diseño mientras busco eternizar cada uno de mis pasajes en distintos cultos pero los momentos sólo me llena el hecho de entender que no me ataron sus cadenas y a pesar que no aceptaron mi grano de arena no acertaron al pensar que dando la espalda me frenan reían como las peores llenas ante mí cuando me ofrecían pagos que nunca recibí sin pasajes y con hambre a casa me fui por esta razón muchos entienden por qué soy así y no pienso cambiar de ningún modo estricto en lo que hago pregúntale a guido si no me vacilo lo que haces no colaboro grabar por negocios son números no tiene sentido buenas tardes colega a ver esto es lo que pasa no esto es lo que pasa cuando venezuela se enoja se empieza un artista muy agresivo y de una manera tan cruda de rapear que realmente muchos artistas seguramente se sienten muy representados por el hecho de del underground no y de que conozco muchos chicos que me escriben que realmente lo que me dicen es eso es que me muestra hasta me mandan vídeos en sus trabajos y después yendo al estudio rapear realmente es una realidad que vive todo el rap underground no de que no poder vivir de esto sino que realmente tener un trabajo para poder desarrollar su pasión verdadera no así que por supuesto mucho respeto para ellos voy a silenciar esto porque me van a volver loco pero bueno más que nada es eso no mucho mucho amor mucho respeto para ellos y para todos los artistas que la están luchando porque estas son las cosas que hacen que realmente cruzan una línea entre los raperos que lograron y lograron esto a base de esfuerzo y a los que les cayó no y a los que día a día se quieren mejorar y a los que sólo se jactan de las cosas y muestran no y se muestran superior a los demás porque parte de ser digamos rapero de verdad es colaborar sin importar quién sea apoyar difundir no y son creo que las cosas que son pilares en esta en esta cultura no que realmente uno va aprendiendo y va sobre todo viéndolo no yendo a los eventos y viendo con el respeto que se tratan eso es una cosa muy interesante esa de ver es una lección muy linda de respeto de amor así que sigamos vamos qué onda vamos a ver qué onda las barras de nk qué haces no colaboro grabar por negocios son números no tiene sentido buenas tardes colegas soy el hijo de alice y nacho un par de dientes torcidos con tres pelos en el mostacho el comentario impertinente que escupe un tío borracho la traición que la infidelidad le está montando cacho yo soy el que no invitaron ya no hay puesto en el comedor soy la escala de grises que le robaron al color acá los restos de aquel niño jugando con el calor para soñar me basta con mi cama y un ventilador yo no provengo de los próceres ni de plazas no salí del cerro yo salí de adentro de mi casa soy un campesino que sembró semillas de mostaza la sombra de un camoruco soy el fuego de una brasa aprendí a caminar en pueblo con el monte y la culebra comparto desde pequeño el sereno en la madrugada el insomnio en tiempos de sueño ya perdí la inspiración la busco hasta en casa de empeño recorriendo mi tierra sin pasaporte en una encaba con estampa de maría león si de sorte con mi cámara y tu testimonio se escribió mi aporte el orgullo que tiene el sur nunca lo entenderá el del norte ahora despierto tras las redes mis barras los barrotes esclavo de lo que al pie de cada foto se anote de comentarios atorrantes de zorra coyotes y la expectativa me está golpeando con un garrote y estoy preso de un me gusta y de números sin sentido el reloj de arena se extravió mi tiempo está perdido no le deja el corazón porque el mío ya está partido aquel mensaje personal se marcó como no leído recuerdo viejas luchas piedras palos y capucha recitando el mundo mientras conversaba con la ducha me quedo con el recuerdo del aplauso que no se escucha una camisa de under family en cholas y una cachucha nk profeta gente nk profeta barras de calidad barras del corazón sentidas con contenido con mensaje rap rap hay una cachucha y por eso no estás en presencia de cualquier barra si tienes sed del under agarra y si eres uno de mis hechos de donde la lengua te amarras crudo y real al punto que no divierte por eso a mi lado escasamente hay gente que invierte mi objetivo nunca ha sido venderte simplemente levitar consciente escribir y hacer que despiertes en este ritmo tan bajo por eso a mi lado escasamente hay gente que invierte mi objetivo nunca ha sido venderte mi objetivo nunca ha sido venderte por eso a mi lado escasamente hay gente que invierte mi objetivo nunca ha sido venderte simplemente levitar consciente escribir y hacer que despiertes simplemente levitar como fue eso nunca ha sido venderte simplemente levitar consciente es simplemente levitar consciente hay gente que invierte mi objetivo nunca ha sido venderte simplemente levitar consciente escribir y hacer que despiertes simplemente levitar consciente escribir y hacer que despiertes o a fortis en la rompe vivo nunca ha sido venderte simplemente el evitar consciente escribir y hacer que despiertes barro ritmo tan bajo trabajo porque me atrajo el hija del sample la caja y el bajo modificar mi realidad con un verbajo y consumir el carcajadas los ánimos cabizbajos de puños arriba más que bajos en busca de nuevos caminos más que atajos en busca de personas que vibren tan alto para disfrutar el viaje y ver si el destino palpo algún día mis letras darán la razón a mi favor a los que sin pudor me destruyen sin corazón más que envidia es falta de reflexión porque el planeta es más grande y siempre cambia de posición no tengo sueños pues no duermo el plan de conspirar para girar me tiene enfermo sólo sobre pistas mermo lo que salga ese día el ángel o el te hablo con cuernos nadie se va a vivir por ti la película tú decides si la haces real o si la haces ridícula ya no tiro shows gratis en la cuadrícula porque debo pagarle a mi hija la matrícula no se disimula se escribe en crisis y se estimula también se rompen mandíbulas y te vinculas y terminas de apoyar a la mierda o serás de los que especulan esa última barra y lo hubiese encantado los 3 barras por fecha hoy a medio tiempo todo todo super lento escucha esos audios loco te mazo te mazo te mazo una demostración de barras brutalidad que es bueno loco que bueno qué bueno qué pedazo instrumental porque por más de que la instrumental en sí fue como muy sólida y bastante clavada me gustó muchísimo esos como esas campanitas el hecho de este piano que digamos no iba al mismo tempo sino iba como súper suspendido no como más lento no y daba como esa sensación de que iba súper lento el piano y la bata iba al palo no eso me encanta me parece que lograr digamos que el piano esté a mitad del tempo de la bata no como para generar todo toda esta oscuridad porque realmente con el bajo que era una aguasada le da una oscuridad del bomba realmente venezolano que últimamente estoy escuchando no marginales todo lo que es niches one 35 m no las cosas que hizo nil supa sobre todo que es lo que estuve escuchando últimamente este esto es venezolano o sea hay pocos artistas que suenen así loco es como que no no hay no hay pero no hay como realmente como cuba tiene mi amor colombia tiene mi amor realmente venezuela o sea hay una calidad loco me encanta el hecho de que en toda latinoamérica haya un nivel loco que es una locura y por más de que de que por ejemplo chile y argentina reaccione menos digamos porque escucho más se reacciona menos porque escucho más me parece muy interesante el hecho de que de que el del nivel loco del nivel y que cada país suena diferente y a la vez es muy bueno lo que hace loco me encanta me parece una locura venezuela tiene una calidad única y que realmente en este tema loco está demostrado es buenísimo loco estoy como realmente estoy estoy muy feliz de escuchar estas cosas cuando escucho instrumentales que me llenan el corazón y escucho barras que realmente me golpean con una crudeza y con una verdad y realmente digamos se siente también loco eso es como difícil de explicar y yo calculo que muchos de ustedes se ven relacionados en lo que digo la masividad de la de la realidad en la cara es muy reconfortante es muy reconfortante así que como siempre digo si les gustó el like comenten lo que tengan ganas vayan a seguirme instarando yo la huerta y estoy subiendo un poquito más del día a día suscríbase a este canal que hay mucha gente que ve los vídeos con suscripta para ustedes un clic para mí es un montonazo para seguir creciendo muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos la próxima chau